Y con mucho sentimiento, Javier Rey, la educación, amor original Vuelve vida mía, vuelve, vuelve pronto Que poquito a poco, yo me estoy muriendo Si supieras cuánto te quiero, yo daría la vida por ti Vida mía, no me dejes solo Vida mía, quédate conmigo Vida mía, no me dejes solo Vida mía, quédate por favor Internacional, amor original De Javier Rey Gonzalo Vuelve vida mía, vuelve, vuelve pronto Que poquito a poco, yo me estoy muriendo Si supieras cuánto te quiero, yo daría la vida por ti Vida mía, no me dejes solo Vida mía, quédate conmigo Vida mía, no me dejes solo Vida mía, quédate por favor Vida mía, no me dejes solo Vida mía, no me dejes solo Vida mía, quédate por favor Me voy Pero volveré Con amor Original Original Música Música Música